Hola chicas, mi nombre es Andreina, ustedes mis androides y bienvenidos un día más a este canal En el video de hoy estoy con mi prima Cristal Niña de pocas palabras Ya casi que no hago esto, ya perdón Porque es que hace tiempo que no grababa con mi prima Y sí, sí lo sé, sí me he dado cuenta que hace tiempo que no grababa con Cristal Pero bueno, hay que robar el banco, vamos, vamos a robar el banco Que parece que nadie ha robado, entonces por eso es que no Pero yo no quiero robar el banco, eso está mal Pero lo pide Yo por casi me voy A ver, yo quiero presionarlo No, 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 no No quiero esto, me voy a caer, Cristal, me voy a caer, me voy a caer, dije, me voy a morir Me morí Oye, mira, yo soy equipo rojito azul ¿Puedo asustar? Cristal Esto es como una navecita, no se puede caer y no podemos ir de nuevo Oh, nadie sobrevivió Ser el último equipo en pie para ganar ¿Y quién quedó? Nadie Uy, no Qué cosa Qué cosa, qué cosa, qué cosa Habla, Cristal Que no has hablado de nada Estoy abrazando mi oso Sí, sí te veo que estás abrazando tu oso A ver, yo también quiero coger mi oso Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo solamente tengo cinco moneditas Mira, coge las monedas, coge las monedas Yo voy a coger monedas Moneditas Moneditas Cuidado Cuidado Mira esas bolas, Cristal Mira Aquí no me dan Ay, yo estoy del otro lado Salta Salta, salta Yo salté, yo salté, yo salté Saltaste, saltaste No Llega rápidamente Ay, llega rápidamente Es porque hay lava, Cristal Lava, lava, lava Mira, si ves Cuidado, Cristal Cuidado, te caes Cuidado, te caes Cuidado, te caes Cristal Yo llegué Yo llegué, yo llegué acá Yo ya llegué Yo ya llegué Ay, yo que sé Yo ya llegué, ya Lo único que sé es que llegué Te veo Cristal está arriba Ah No, yo lo presiono Yo lo presiono Lo presione Ah, no Lo presione Fue vencido Y obtuvo una mayor velocidad Yo no, yo no Yo no, yo no Lo presiono Ah Yo presiono Lleva las bolas Al otro lado Ah, yo soy equipo azul ¿Qué equipo te tocó? Ay, no, mija Sabe Coge, coge No se mueven estas pelotas Muevas muchachos Dele Lleva Dele Ay, mija La Cris de la está intentando llevar sus pelotitas Ay, no, el equipo rojo nos va a ganar Vamos Ay, no, el equipo rojo nos va a ganar El equipo azul ganó Ganamos Ya estaba cogiendo No Cuidado 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 Ay, perdonen por mis gritos ¿Cristal sigue viva? Sí Ah, efectivamente Sí Eh ¿Qué es? Ah Sí ¿A quién le volaron los audífonos de gato? Ah La cabeza se nos volvió grande ¿Dónde está la Cristal? ¿Dónde está la Cristal? Ah, mírala, aquí me dan Me morí Me morí Me morí Es que no aparecieran esas cosas rojas, ¿verdad? No aparecieron No A ver si ya Por Dios Me morí Peitonen que me muera ¿Qué está girando? Ah, mi no Es con lóbulos Ah, no Tengo que girar mi giradero gratuito En 12 minutos Pero no nos vamos a quedar 12 minutos Porque ya mismo es año nuevo Entonces les vamos a estar grabando el video Ah, cierto, amigos Nos olvidamos Este video lo vamos a subir en 2024 Así que ¡Feliz 2024! Este es el primer video del año Sí Sí ¡Ah! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Krinos! ¡Se cayó! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Restante! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pero es que la adrenalina! ¡Vamos, Andee! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ganee! ¡Yo quiero tocarlo todo! ¡Yo! No, nadie lo tocó Solo una puerta es correcta Llega al final Yo creo que es la azul, es la azul, es la azul Es la roja Es la roja, es la roja Yo creo que es la roja Yo creo que es la roja Arriesganse No, no es la roja Hay que irse a la ver A ver, aquí que era La roja, roja, roja Amarilla, no Roja, roja Es esta, roja, roja, verde No, nadie llegó No, yo lo aplasto Lo aplaste Dice Coge la mayor cantidad de caramelos Ah, coge la mayor cantidad de caramelos Tienes que meterte a ver Donde hay más caramelos Caramelos, caramelos Yo estoy buscando pero no veo Yo tampoco veo caramelos No No encontré ni uno No he encontrado ni un caramelo Yo encontré uno No, 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 ese es mío, ese es mío Me lo cogió Muchacha, hola No veo Ay, ya, ya encontré uno Encontré uno Encontré un caramelo Recién tengo uno Nada más Yo tengo uno Porque no tengo mucho colaje por ahí Yo no Yo solo tengo uno No encontré ni uno más Tengo una paleta Tengo una paleta Encontré una paleta Ey, mi internet Mi internet Mi internet Mi internet No, mi internet No, mi internet Cogí dos, cogí dos Creo ¿Qué? Yo, 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 yo Aprieto, ya, aprieto, ya, aprieto La apriete Atrapa los regalos Ay, por Dios Mirar al cielo A ver Acá, acá, acá No va a caer un regalo Se me quitó mi bolsa Ya no tengo bolsa Ay Ya atrapé uno, creo Se me cae mi bolsa Bueno, aquí lo tengo No importa si ya lo tengo Ay, no No sé ni cuántos regalos llevo Pero lo único que sé Es que aquí hay uno Y lo voy a coger No, me lo cogieron Yo llevo cero A ver Lo cogí Dos llevo No, me lo cogió Ve No, eso lo cojo yo Eso lo cojo yo Eso lo cojo yo Cogí dos O tres No, solo cogí dos Ay Yo, yo lo aprieto Es con Ay, no, no lo apriete Date prisa Apura Corre Crystal Baja Baja Llegué Llegué, llegué, llegué Yo voy a apretar el botón Me maté La Crystal se murió A ver, yo quiero apretar el botón Yo lo aprieto Lo apreté Ten cuidado Ay, no, 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 no Ve, oye, sí Lo dijimos al mismo tiempo Ay, Crystal Este parkour es muy parkurito 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 Parkuration Parkuration Factureration Dijo Crystal Ay, por Dios Ten cuidado Oye, vamos a ganar Dale Empieza rápido Sí 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 Me risa Ay, no Oye, Crystal Yo creo que un parkourcito más que nos dé esta cosa y terminamos el video Porque ya lleva como casi diez minutos Ayuda a Santa a encontrar los regalos Yo creo que yo no quiero Encontré uno No Cogí uno Es con la mano Cogí Ay, porque se me caigo Cogí uno Yo Yo lo aprieto Ay, no, ese niño está ahí No lo puedo apretar Ten cuidado Ten cuidado No, me voy a salir, me voy a salir de ahí ¡Aaah! ¡Digo, mira! Oye, ¿por qué así me muero? ¿Por qué así me muero? O sea, ellos vieron que me pasó por ahí Por encima ¡Aaah! Me caí ¡Me caí! Me caí, mira ¡Me caí! ¿Pasó ahí en memoria? ¡Yo me morí! ¿Ya te has latido? Yo también vio a memoria Pero bueno, chicos Yo digo que hasta aquí el video de hoy Y si les ha gustado Denle like Y si no, denle like Y suscríbanse a mi canal Y feliz 2024 ¡Chao!